En realidad nosotros lo que avizoramos con la oferta del gobierno es que no es una oferta que cambie nuestra economía ni nuestros salarios. Solamente se están proponiendo blanquear y subir bien el peso del piso salarial a los docentes que recién inician. Nosotros hicimos una contrapropuesta porque en el acta paritaria firmada el 22 de junio quedamos pasados de que se iba a blanquear el estado docente al básico. Así que esa es la contrapropuesta que hicimos el mismo día que hicimos la mesa técnica de salarial y hoy día nos estarían respondiendo respecto a este tema. Hoy en el mes es paritaria y obviamente también son otras cuestiones que también tenemos que ver específicas. Claro, a mí me parece, y esto lo compartimos con mi compañera Araceli, que acá el gran problema está, Juan Carlos, en los docentes que menos ganan. Y me parece que hay que focalizar ahí, o sea, tratar que los que menos ganan comiencen a ganar más. Y quizás los que ganan, no digo mucho porque en este país nadie gana mucho, pero si los que tienen algunos salarios un poco más razonables, quizás haya que, no sé si la palabra sería esperar ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que la prioridad debe estar en los que menos ganan. Sí, sí, obviamente nosotros, como siempre, siempre lo que argumento yo es que la carrera docente es piramidal, obviamente, cuando vos negociás, negociás desde el cargo testigo, desde el docente que no tiene antigüedad, que no tiene son y que recién está empezando. La consecuencia después de los docentes, de los supervisores, que ganan la suma que corresponde, que salieron, que se publicaron, es debido a una carrera que ya tienen más de 30 años. Sí, pero ellos ganan la suma que se merecen, profe, porque un supervisor hace 25, 30 años que está en el sistema y para llegar a cobrar esa suma tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que prepararse. Concursar. Concursar, por supuesto. Entonces, obviamente, nosotros cada vez que negociamos, siempre se habla del cargo testigo. Pero, en este caso, el docente que recién empieza y que no tiene antigüedad. Entonces, nosotros siempre hemos tomado como referencia la canasta básica familiar, que en este momento está en 248 mil. Por eso nosotros siempre hablamos del básico, obviamente, pero también hablamos del piso salarial, de lo que el docente debería ganar en el bolsillo para por lo menos poder subsistir. Entonces, partiendo de esa premisa, sí, inclusive por eso, para llegar a 200 mil pesos, el docente que recién empieza, en la negociación pasada, el gobierno embosa un fondo compensador provincial para llegar a ese piso de 200 mil. Porque recordemos que el piso salarial que impuso, nació, los gremios nacionales, es de 165 mil. Cosa que, en este sentido, es irracional vivir con 165 mil. No hay forma. Lo que logramos con esas paritarias es que el piso salarial sea en 200 mil pesos, teniendo en cuenta la situación que vivíamos hace dos meses atrás. Pero hoy, con esta inflación, después de las elecciones presidenciales, y después con los informes que salió de INDEC y de la IPEC, sabemos que el mínimo un docente tiene, o cualquier familia tipo, tiene que ganar 250 mil pesos. Entonces, con esos argumentos nosotros discutimos. Obviamente, y es como usted dice, nos preocupa el docente que recién empieza, el docente que tiene que mantener una familia, entonces, obviamente, apuntamos a eso. Y ese es nuestro foco de negociación siempre. Claro, Juan Carlos, el otro día nos acercaron, perdón, el otro día nos acercaron recibo de docente 120 mil pesos. Es una locura. Eso hay que atender si son de recibo de sueldo con descuento, ¿verdad? No, la verdad que no lo sigo, discútenme la pregunta indiscreta. ¿De qué me correspondían? Pero, ¿existen recibos de 120 mil pesos? Sí, porque hay auxiliares docentes que cumplen 10 horas cátedra, y que de básico tienen 40 mil pesos y llegan a aproximadamente 120 mil, 130 mil pesos. Existen esas situaciones menores. Por eso nosotros, por ejemplo, uno de los pedidos de la reclutabilización de muchos cargos docentes que cobran menos de 15 horas cátedra. Tienes, por ejemplo, los auxiliares docentes, que es uno de los casos más notorios que tenemos hoy en día en la provincia de Jujuy, los maestros especiales de primaria, los de dibujo, los de música, que cobran alrededor de 12 horas cátedra, 13 horas cátedra, y cuando vos negociás, negociás por el cargo atestivo, que es 15 horas cátedra. Entonces, estos compañeros sí están debajo de los 200 mil pesos. Por eso es que uno de los pedidos que tenemos en unificación con los demás gremios es la reclutabilización de dichos cargos. Que ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra para que esté por lo menos aproximadamente a lo que corresponde a nuestra tasa básica familiar, que es la exigencia que estamos pidiendo en paritaria. Que es razonable. Obvio, sí. Es absolutamente razonable. Y con los cambios de los diseños curriculares, ya nos cumplimos cuatro horas de dos en la escuela. Hoy en día, cualquier docente, cualquier cargo de docente está cumpliendo cinco horas de dos dentro de un establecimiento. Entonces, no podemos mantener el mismo sueldo. Por eso es que pedimos la reclutabilización de dichos docentes y tenemos la premisa, la bandera, de que ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra. Claro. Profe, buen día. Viendo esta situación, ¿no? Es complicadísimo en cuanto a salario docente, pero esto no es de ahora, ya viene de año tras año, y durante estos últimos ocho, durante esta gestión, se profundizó mucho más, ¿no? Porque el diálogo siempre fue unilateral. Se lo cita a cuestiones técnicas. Los escuchan ustedes, pero no se avanzan en cuanto a sus pedidos. Y viendo en lo que usted plantea, ¿no? Esta parte técnica de decir de cuánto deberían cobrar la canasta básica. ¿Cómo hace más allá para poder sobrevivir un docente? Porque la verdad yo veo los números y no alcanzan ni a lo mínimo. Y nosotros hemos tomado conocimiento que otros docentes tienen más de un trabajo. ¿Eso se sigue reproduciendo? Totalmente. O sea, no voy a hablar falacia, porque los compañeros, la gente que convivimos en la escuela, sabemos constantemente que las compañeras llevan revistas de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumes, que tienen cositas extras. Yo mismo, hasta el año pasado, vendía purificadores de agua. Hay otros que tienen su microemprendimiento donde venden una despensa pequeña, pero para poder sustituir y tener los gastos diarios. La verdad que esta es la realidad que vivimos muchos docentes. Obviamente, y mucho más se refleja, yo quiero ser sincero en esto, en los docentes de nivel primario que solamente pueden acceder a un cargo. Por eso, los docentes de secundaria tenemos más flexibilidad y podemos llegar a tener más horas cátedras. Pero el docente primario es el que más le cuesta, digamos, en este sentido. Y lo digo por experiencia propia, porque yo en mis primeros años de docencia trabajé como maestro especial de música. Entonces, la verdad que era difícil en aquellos tiempos, para ganar un sueldo que realmente sostenga a mi familia, me iba a trabajar en escuelas con zonas desfavorables. Y me iba de domingo a viernes para poder tener un sueldo acorde para que pueda subsistir mi familia. Entonces, obviamente, todos los docentes tienen otra característica. Entonces, el ESMA, por ejemplo, y muchos colegas en su contratiempo hacen el remisero. van, tienen su autistos, remisean, y de alguna manera, de alguna manera, van paliando esta situación que nos toca vivir. Hemos hecho un avance importante en la paritaria anterior, porque justamente el atraso que tenemos de 8 años atrasalariales fue una pérdida adquisitiva de más del 100%, y eso no lo invento yo. Están hechos por estudios técnicos, economistas de acá de la provincia. Entonces, hemos recuperado palaustivamente nuestros salarios y obviamente aún queda un resto más. Lamentablemente, me parece que el gobierno toma un camino equivocado al dibujar, al exponer los salarios que tenemos los docentes cuando sabemos que esos salarios son brutos, no están hechos los descuentos de ley. Entonces, esta manipulación, la información, de querer ponernos en contra de la sociedad, de la opinión pública, me parece que no corresponde, que cuando queremos, cuando dialogamos, queremos la paz social, y estas cuestiones no suman, la verdad. Entonces, ojalá que hoy en la mesa paritaria haga una reflexión, podamos llegar a un acorde, hemos hecho una contrapropuesta que creo que tiene que acceder y de alguna manera dejar de, dejar de, con los respuestas debido a la cara, que me parece algo muy extorsivo en este momento.